¿Qué es Nicol Neumann y Matías Tassin se reconciliaron? Nicol Neumann y Matías Tassin se reconciliaron. ¡Mira su festejo de Navidad! . Nicol Neumann y Matías Tassin se habían distanciado principios de octubre. Ya no se los veía juntos públicamente e incluso él no asistió al cumpleaños de la modelo. . Pero, dos meses después, parece que las cosas se solucionaron y decidieron darle una segunda oportunidad al amor. . Al menos eso quedó en evidencia con la última publicación en Instagram de La Blonda. . Nicole compartió dos postales románticas junto a su novio. . En una aparecen censados muy sonrientes y a punto de darse un beso. . . . . . . La top también compartió otra imagen como historia de Instagram donde aparecen de pie dándose un tierno abrazo con los ojos cerrados. . . Cabe señalar que antes había subido otras fotos de sus niñas, Indiana, Allegra y Sienla, frutos de su relación con Fabián Cubero. . . Por lo que queden claro que se trató de una celebración familiar en compañía de Matías. . . . A mediados de noviembre, Lizzie Tagliani reveló signo de exclamación abierta sin querer, en corta por lo sano, que la rubia estaba soltera. . . Mientras entrevistaba a dos jóvenes que le parecían muy lindos se le escapó decir, mira Nicole, vos que estás soltera. . . . . . . . Simplemente molesta le respondió con seriedad, ¿Por qué haces declaraciones que yo no hago? Empecemos por ahí. Recordemos que cuando los rumores del distanciamiento surgieron, Laura Uffal había confirmado, voy a contar la primicia, cuando empezó el mes se dijo que Nicole estaba separada y ella lo desmintió personalmente. ¿Y sabes dónde está Matías? Recién hablé con un íntimo de él, tomó un avión rumbo a Miami. La cosa no venía bien y a él no le gustó el tema cubero. La realidad es que está separada. La realidad es que está separada. En diálogo con Los Ángeles de la mañana, la bella conductora solo había comentado sobre su supuesta ruptura, no doy más declaraciones de mis parejas. No me interesa relatar mi vida personal minuto a minuto. No tengo ninguna declaración ni aclaración para dar. Por buena suerte, la mediática cerrará el año de la mejor forma. Nicole Neumann y Mathias Tassin se habían distanciado principios de octubre. . Ya no se los veía juntos públicamente e incluso él no asistió al cumpleaños de la modelo. Dos meses después, parece que las cosas se solucionaron y decidieron darle una segunda oportunidad al amor. . Al menos eso quedó en evidencia con la última publicación en Instagram de La Blonda. Nicole compartió dos postales románticas junto a su novio. . En una aparecen sentados muy sonrientes y a punto de darse un beso. . Christmas with you, Navidad con vos, escribió al pie de esa foto. . La Top también compartió otra imagen como historia de Instagram donde aparecen de pie dándose un tierno abrazo con los ojos cerrados. . Cabe señalar que antes había subido otras fotos de sus niñas, Indiana, Allegra y Sienna, frutos de su relación con Fabián Cubero. . Por lo que queden claro que se trató de una celebración familiar en compañía de Matías. . . A mediados de noviembre, Lizzie Tagliani reveló signo de exclamación abierta sin querer, en corta por lo sano, que la rubia estaba soltera. . Mientras entrevistaba a dos jóvenes que le parecían muy lindos se le escapó decir, mira Nicole, vos que estás soltera. . . Nikita, notablemente molesta le respondió con seriedad, ¿por qué haces declaraciones que yo no hago? Empecemos por ahí. . Recordemos que cuando los rumores del distanciamiento surgieron, Laura Uffal había confirmado, voy a contar la primicia, cuando empezó el mes se dijo que Nicole estaba separada y ella lo desmintió personalmente. . . Pero podemos decir que, finalmente, está separada. . ¿Y sabes dónde está Matías? Recién hablé con un íntimo de él, tomó un avión rumbo a Miami. . . La cosa no venía bien y a él no le gustó el tema a Cubero. . . La realidad es que está separada. . . . En diálogo con los ángeles de la mañana, la bella conductora solo había comentado sobre su supuesta ruptura, no doy más declaraciones de mis parejas. . . No me interesa relatar mi vida personal minuto a minuto. . . No tengo ninguna declaración ni aclaración para dar. . . . Por buena suerte, la mediática cerrará el año de la mejor forma. . 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 Cabe señalar que antes había subido otras fotos de sus niñas, Indiana, Allegra y Siena, frutos de su relación con Fabián Cubero. Por lo que queden claro que se trató de una celebración familiar en compañía de Matías. A mediados de noviembre, Lizzie Tagliani reveló signo de exclamación abierta sin querer, en corta por lo sano, que la rubia estaba soltera. Mientras entrevistaba a dos jóvenes que le parecían muy lindos se le escapó decir, mira Nicole, vos que estás soltera. Nikita, notablemente molesta le respondió con seriedad, ¿Por qué haces declaraciones que yo no hago? Empecemos por ahí. Recordemos que cuando los rumores del distanciamiento surgieron, Laura Uffal había confirmado, voy a contar la primicia, cuando empezó el mes se dijo que Nicole estaba separada y ella lo desmintió personalmente. Pero podemos decir que, finalmente, está separada. ¿Y sabes dónde está Matías? Recién hablé con un íntimo de él, tomó un avión rumbo a Miami. La cosa no venía bien y a él no le gustó el tema a Cubero. La realidad es que está separada. En diálogo con los ángeles de la mañana, la bella conductora solo había comentado sobre su supuesta ruptura, no doy más declaraciones de mis parejas. No me interesa relatar mi vida personal minuto a minuto. No tengo ninguna declaración ni aclaración para dar. Por buena suerte, la mediática cerrará el año de la mejor forma. Salud a tu Chase. Salud a tu análisis Maxi en un ángeles. Salud a tu análisis Creator de писación. Estladó a tu análisis La Tierra o que trata el poder del ángeles de los ángeles. El día de mi cuevaoper se separa el día, mira, 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 mira. Guarda tu árida, mira, 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 einer herramienta諸.